no me quiero ir a la casa dale no te enojes saludame bien no bruto no me dejas quedarme a dónde quieres quedar en mi casa porque no si nos vemos dentro de dos días dale no me tengo que ir rota, vos tenes que hacer tus cosas, vos tenes que entrenar vos tenes que volver a tu casa en algún momento tenes que dejar estar la mía no a mi me gusta estar en tu casa yo quiero ir con vos no dale nos vemos en dos días son dos días no mami no te quedas acá y yo me voy a quedar aquí toda conmigo un cuatro de las tres emociones entonces, nos quedamos juntos no me voy, no, para, para amor, vení, no, eh, amor si son dos días no mami amor no me voy a la mierda por los que son malos ay, 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 ay mira la mujer más que el hombre tiene que entender algo que es importantísimo dale espacio a tu hombre para que te extrañe, dale espacio a tu hombre para que te piense dale espacio a tu hombre para que te valore más y además, importantísimo, dale espacio a tu hombre para que suba sus niveles de testosterona para que descanse, para que recargue las pilas muchas veces las relaciones son demandantes entonces, si quieres lo mejor de tu hombre dale sus espacios individuales también los espacios individuales son una necesidad emocional también es importantísimo que la mujer entienda esto porque si no, vas a terminar saciando a tu hombre mucho de lo mismo, aunque sea bueno aunque sea maravilloso termina saciando, termina arruinando la relación porque se le pierde el valor si te pide espacio, dale espacio por favor, créeme va a mejorar tu relación, marca mis palabras lo pruebas y luego me cuentas en los comentarios espero que ayude